Vení a probar Uruguay, el lugar donde las cosas pasan. Con ese slogan, la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información, Kuti, lanzó la semana pasada Test Uruguay, una nueva estrategia para posicionar a nuestro país en el mundo. El objetivo es mostrar a Uruguay como un sitio donde se puede probar tecnologías en varios sectores de la actividad económica, pero además se busca facilitar el acceso a todo aquel que quiera abrir un negocio acá, venir a estudiar e incluso elegir este país como un sitio donde vivir. Ambicioso, ¿no? Amplísimo. Vamos a profundizar en esta estrategia. Estamos con el presidente de la CUTI, Leonardo Loureiro. Leonardo, buen día. Gracias por acompañarnos. Buen día, Emiliano. Contanos en primer lugar cómo surge esta idea. ¿Por qué se plantea ahora, además? Test Uruguay es un concepto que tratamos de trabajar como si fuera un marco, un paraguas, donde encauzar una cantidad. Estrategias propias, estrategias que estamos trabajando con socios, digamos, otro tipo de organizaciones, y a su vez como estrategia para poder generar nuevos proyectos transversales a toda nuestra industria. O sea, cuando digo nuestra industria, siempre hablamos mucho de la tecnología de la información. Per se, bueno, acá tenemos una mesa TIC que muchas veces conversamos contigo de ampliar el espectro de la conversación y hablar sobre la importancia de la tecnología, pero como soporte a otras industrias. Entonces, en ese contexto, principalmente, lo que queremos es una idea que nos permita determinó tipo de estrategias que todas estén como encauzadas para un mismo sentido, para un mismo lado. Y bueno, con el concepto ese, hasta si lo llevamos a términos computacionales, como no tenemos ancho de banda, que el ancho de banda esté concentrado y enfocado en un punto específico, digamos. A ver, sigamos avanzando. ¿Cómo definen entonces a Test Uruguay? Bueno, el claim, como dicen los agentes de comunicaciones, es el lugar en donde las cosas pasan, como decías tú. Venía a probar Uruguay el lugar donde las cosas pasan. Exacto. Entonces, bueno, una de las cosas es eso. O sea, Uruguay es poco conocido a nivel internacional. Justamente, mucha gente hoy se asombra y quiere entender qué es Uruguay, por qué Uruguay. Cuando, no sé si te acuerdas cuando hicimos el evento aquel de Estados Unidos, con foco en Estados Unidos, nos hizo en perspectiva de relato, la primera charla fue de Ryan Williams y una de las cosas que decía Ryan era cuando él dijo voy a dar una charla en Uruguay, todo el mundo le dijo, por qué Uruguay, dónde está Uruguay. O sea, muchas de esas preguntas suceden. Entonces, lo que sí es cierto es que cuando las empresas prueban Uruguay, o sea, testean Uruguay, se dan cuenta de primero hay muchas cosas favorables. La primera es institucional. Es Uruguay, muchas empresas lo que buscan es certeza jurídica, países serios, países con talento, países con un nivel cultural importante. Y eso es muchas veces lo que encuentran en Uruguay y se asombran de eso. Entonces, de eso hay muchas experiencias. Ustedes han conversado sobre Globant. Bueno, Globant cuando empieza su operación, piensa en una operación pequeña. Pero cuando se da cuenta de que puede desarrollar muchas más cosas por el contexto del país en donde estamos, decide ampliar su operación. Pero también está empresas que no tienen nada que ver con nosotros, como puede ser BASF, que empieza con una operación básica de 350, 400 personas, hoy ya está duplicando y va a superar eso, capaz que llegue hasta las mil personas. ¿De qué empresa estás hablando en ese caso? La alemana BASF. Ah, BASF. BASF, ahí está. O sea, en realidad cuando lo dicen en inglés, casi nadie lo entiende, pero los viejos como nosotros no acordamos de los cassettes. Sí, otra beta de la misma marca. Exacto. Pero bueno, en realidad lo importante es que empresas que probaron, vieron que se podía y que se podía hacer una cantidad de cosas interesantes en Uruguay, lo hacen. Y después empezó a saber una cantidad de ejemplos. Volkswagen hace poquito que decide probar el autoeléctrico. ¿Por qué no mañana venga un gran proveedor de maquinaria agrícola y diga, quiero probar el tractor autónomo? Y bueno, nosotros justamente con la Aru le podamos proveer un campo como el de Melilla, que es experimental, para que pruebe un determinado tipo de equipo y a su vez tenga tecnología, soporte comunicacional como un 5G de alguna operadora nacional y además tecnología o conocimientos de nuestro sector. Test Uruguay, entonces, esa es la consigna, ese es el nombre de esta iniciativa. Test Uruguay. A ver, ¿es una marca como la otra tan conocida, la de Uruguay Natural? En realidad no es una marca, digamos, que quiera ser marca país, sino que simplemente, si es una marca, porque efectivamente, de hecho está registrada, lo llamamos más un concepto, un concepto que permita un paraguas de determinado tipo de aplicaciones como la que estamos conversando. ¿Sabés por qué lo preguntaba? Porque puede pensarse que funcione como complemento de Uruguay Natural, ¿no? Ni ha habido una discusión, lo podemos pensar de esa manera, tal cual como tú decís, Emiliano, pero también, viste que siempre se ha estado con esa cuestión de, hasta en estas mesas, Grompone lo plantea, debería desaparecer y llamarse Uruguay tecnológico, Uruguay de algo, Uruguay digital. Yo no lo veo tan así, yo lo veo, lo que hay que buscar, yo sé que el gobierno está pensando en hacer como una reformulación de la marca país, pero tiene que haber algo que englobe a todo, digamos, ¿no? O sea, Uruguay tiene que ser natural, y no hay duda que tiene que ser natural. Y gracias a que es natural y es tecnológico a la vez, el ganado hoy tiene trazabilidad y es el único país del mundo que lo tiene. Y todo el sector que produce carne está digitalizado. Y hoy, gracias a que está digitalizado, es el único país del mundo que puede cumplir con ese requisito que quieren poner de que lo que producí de CO2, o sea, la contaminación que, digamos, en principio produce la ganadería, el propio país, en el propio lugar, sea, digamos, como que se le dice, cuando el CO2 es, digamos, remitido explícitamente en el propio país, ¿no? Y eso, el único país que el mundo que tiene, ¿dónde está el ganado, dónde está la forestación y dónde está la producción agrícola que absorbe el CO2, es Uruguay? Así que entonces, esa combinación de dos palabras tiene una cantidad de significado, ¿no? Tiene muchos. El test Uruguay es, pruebe a Uruguay, digamos, pruebe a este país, y la otra, por lo menos hay otra, que es pruebe en Uruguay, ¿no? Pruebe desarrollos, pruebe ideas, pruebe innovación en Uruguay. Es tal cual eso. A ver, nos termina pasando de que cuando muchas veces vamos a países, y tú bien sabes, lo hemos hablado varias veces en esta mesa, la importancia que tiene para nosotros Estados Unidos, pero sigue pasándonos que cuando vamos a Estados Unidos, la gente no sabe, así, una empresa en Uruguay. Y muchas veces usamos hasta esa expresión, hasta desde el punto de vista comercial. Probanos, hagamos un proyecto pequeño, y cuando veas el valor que nosotros tenemos y el valor que entregamos, vas a seguir trabajando con nosotros. Y la mayoría de nuestros socios de la cámara, sus grandes proyectos empezaron con pequeños proyectos que el cliente nos probó. O sea, una empresa americana que probó a una empresa Uruguay. Y lo mismo pasa cuando decís, quiero probar cosas acá. Hay un ejemplo que muy poca gente conoce, que una empresa china hizo una instalación de prueba de unas antenas en Punta del Este, pero acá en Uruguay no vendió casi nada de eso. Sin embargo, trajo a la empresa costarricense, al ICE de provisión de servicios de telefonía, les mostró cómo funcionaba toda la tecnología acá en Punta del Este, y terminó vendiendo en Costa Rica. O sea, no es solamente probar, tal cual lo que tú dijiste, es probar el país, el contexto completo. O sea, puedo probar un mercado, es lo que nosotros decimos a veces, de hecho a veces no lo decimos nosotros porque no nos gusta, pero nos lo dicen otros de afuera. Cuando uno es a veces pequeño es mejor. Bueno, recuerdo este razonamiento, recuerdo esta misma defensa del potencial de Uruguay, cuando se lanzó, o mejor dicho, cuando avanzó el Plan Ceibal, ¿no? O sea, la idea aquella de One Laptop Per Child, de Negro Ponte, encontró en Uruguay su banco de pruebas, digamos, un país que por su tamaño, por su cultura, por las características de su población, por el desarrollo de las comunicaciones, y en especial de Internet, servía para ver si aquello, si aquel modelo andaba, ¿no? Y anduvo. Y a partir de la experiencia Uruguay, del Plan Ceibal, bueno, después ha habido otras en otras partes del mundo, ¿no? Mira, me viene espectacular ese ejemplo, porque no lo había usado todavía. Cuando lo analizás, tiene muchas componentes de lo que nosotros queremos que sea Test Uruguay. Y viste que aparte yo uso Test Uruguay, porque no lo pensamos para la gente de la hispana. Yo digo en español Test Uruguay, pero lo estamos pensando para decírselo y explicárselo a un empresario americano, o a un empresario chino, o a un empresario europeo. Entonces, por eso lo mencionamos en el concepto de cómo se hizo Uruguay en inglés. Pero, usando el ejemplo que ponías de Plan Ceibal, es el mejor ejemplo que podemos encontrar. Es una idea de un visionario como Negro Ponte, que quería un lugar donde poder probar ese concepto. Nunca se imaginó que alguien le iba a decir todo el país. Bueno, y los que estuvieron detrás del Plan Ceibal, como Miguel Brechner, lo que además de la idea original, la mejoraron, la localizaron, como se dice en el contexto internacional, cuando alguien toma esa idea y la lleva a la cultura específica del país, y la potenciaron. O sea, porque además de lo que se pensó originalmente del Plan Ceibal, hoy hay una cantidad de cosas que antes no se habían imaginado, pero sucedieron porque el Ceibal se construyó de esa manera. Entonces, ese tipo de cosas son las que suceden. O sea, el Plan Ceibal funcionó, pero al mismo tiempo fue un piloto, fue una prueba piloto. No solo una prueba piloto, sino que fue una prueba piloto de lo que nosotros denominamos muchas veces ecosistemas de innovación. Es lo mismo. O sea, el mismo ejemplo que si vos analizás y haces un nivel de abstracción de lo que fue el Plan Ceibal, lo analizás también en la trazabilidad del ganado, y te vas a dar cuenta de que ahí se digitalizó a la vaca, se digitalizó a los camioneros, se digitalizó a la feria, se digitalizó la distribución de la caravana, se digitalizó el pisaje, se digitalizó mucha cosa. Pero eso se empieza a generar... O sea, Uruguay, por su tamaño, es uno de los pocos países del mundo que tiene todo el catastro digital, toda la cartografía. Es por el tamaño. A veces tenemos que ser realistas y decir, no es porque a nivel nacional somos peleas. No, no. Tendríamos que decir somos Suárez Ocabani, pero... Test Uruguay o Test Uruguay, esta iniciativa de la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información lanzada la semana pasada es el tema que estamos desarrollando, tratando de entender, sobre todo para ver ahora cómo va a funcionar. Y para comprender cómo se complementa con otras, ¿no? Por ejemplo, esto de que abarque a tantos sectores, de que se dirija a tantas posibilidades de prueba en Uruguay. ¿Cómo engancha con la lógica de la CUTI, de la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información? Algo ya dijiste, Leonardo, pero me gustaría que profundizáramos enseguida. Victoria Rodríguez es la artista invitada esta semana en el ciclo Arte UI en Perspectiva. Desde ayer, ustedes seguramente han observado, tanto en nuestras emisiones en video como en la cuenta de Instagram, este cuadro, el que yo tengo detrás de mí, en el ventanal sobre la calle Florida, este cuadro titulado Apatía. Pero como es costumbre del creador de la semana, acá tenemos más de una obra. Y hay otra, hay otra que está disponible allí en los corredores y que también ustedes pueden ver en la cuenta de Instagram. Esa no tiene título. Y por eso hemos aprovechado para jugar con los oyentes. A ver, ¿qué título proponen para ese otro cuadro? ¿Qué has encontrado? A ver, ¿qué he encontrado? Yo les iba a dar de construcción de mi ser. Esa es una de las que aparece. Más títulos. Confusión. Otro. Otro. Monstruo en acción. Otro. Baile de máscaras. Otro. Tiempo de reflexión. Ya han aportado bastante los oyentes. Por lo menos, digámosle a los oyentes, los que no lo están viendo en este momento, o sea, en ambas obras, la protagonista es una mujer, un rostro de mujer, ¿no? En el caso en el que tenemos en el estudio es, se ve un ojo solo, porque tiene el otro tapado por su pelo, quizás. En el otro, sí, se ven los dos ojos, y eso es un elemento que se resalta mucho, ¿no? En ambas pinturas. 100 por 120, óleo sobre lienzo. ¿Cómo le pondrían ustedes? ¿Qué título le pondrían? En la cuenta de Instagram está disponible la participación. La Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información presentó la semana pasada Test Uruguay, o Test Uruguay, una estrategia de negocios que se propone posicionar a nuestro país en el exterior como un sitio ideal para probar ideas, innovar, invertir, e incluso para erradicarse. ¿Cuál es el alcance de esta iniciativa? ¿Por qué se la lanza desde el sector privado? Bueno, estamos conversando con el ingeniero Leonardo Loureiro, presidente de la CUTI. A los asociantes les ha interesado este camino, tengo acá varias consultas, alguna de ellas que va por el lado de la palabra utilizado, del término utilizado, test, ¿no? Hay más de uno que pregunta, ¿por qué test Uruguay y no try Uruguay? Bueno, fue una discusión, el tema es que el try está utilizado más fundamentalmente como use por corto plazo de tiempo y a veces se luce y tire, digamos, ¿no? O use, cómpreme y nada más. Y en cambio, test, ahí también está asociado un concepto que se llama Test Bed, que es un concepto internacional, que es un sitio donde uno va a vivir justamente, pues es el Test Bed, para desarrollar una idea, un concepto. Entonces, por eso es la diferencia entre test y try. Bien. La idea, entonces, es utilizar este eslogan para salir a mostrar el país al mundo. Y aparece entre los oyentes algo que, de algún modo ya fue contestado, pero es lo que me gustaría profundizar. ¿Por qué la CUTI asume esta tarea? ¿Uruguay no tiene ya instituciones del propio Estado dedicadas a esta promoción? Pienso en Uruguay 21. Sí, no, a ver, es correcto. Capaz que respondo, pero respondiéndote a la última pregunta que me hiciste antes del corte, o sea, que también estaba englobada la pregunta. A ver, nosotros, como Cámara, lo que buscamos es trabajar en lo que nosotros, a veces siempre nos cuestionan, porque si usamos la palabra ecosistema, ¿no? O sea, nosotros trabajamos un ecosistema en donde trabajamos y coordinamos y somos catalizadores de muchas cosas con muchas organizaciones. Tenemos proyectos que estamos en conjunto con Plan Ceibal, algunos con Uruguay 21, algunos con Plan Ceibal, Uruguay 21 y Laani al mismo tiempo, otros con AGESIC, otros con AGESIC y Laani, otros con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Trabajamos con todos, con el Ministerio de Economía y Finanza, con el Ministerio de Industria, pero muchos que son programas, que son one to one, cuatro o cinco participamos, o también, además, nosotros participamos e integramos el Consejo, la Confederación de Cámaras Empresariales, integramos el CONICIT, o sea, integramos una cantidad de organizaciones que promueven de tipo o tipo de actividades. Nosotros lo que hacemos es buscar estrategias que permitan el desarrollo general. O sea, a nosotros no nos interesa un país que no esté digitalizado, nos interesa que, pero no porque sea un negocio para nosotros, es porque creemos realmente que es la forma, por ejemplo, de la reactivación económica. Creemos que es la forma de generar riquezas, pero para el país. O sea, trabajo calificado, ya le hemos hablado muchas veces de eso. Entonces, ese es el concepto. Pero nosotros acá estamos trabajando en conjunto con Uruguay 21, en conjunto con Plan Ceibal. Al final del evento se proyectó una película que va a estar relacionada a algo de Plan Ceibal. Después, si querés, conversamos sobre eso. Los oyentes que nos siguen en la emisión en video en la web pueden ver, a partir de este momento, pueden ver cómo luce el sitio web que se ha creado, ¿no? El sitio web, incluso un video que ahí está disponible, un video corto, que también juega en apoyo a estas iniciativas, ¿no? Pero sigamos. Y cuando me decías eso, a ver, nosotros ya el año pasado estuvimos en una mesa con el ministro Paganini hablando del lanzamiento de Open Digital Lab. Bueno, está bien incorporar Open Digital Lab a esta conversación. Si entiendo bien, es una parte, es una pieza de todo este tablero. Es una pieza del tablero, lo que pasa es que la lanzamos antes. O sea, el paraguas general, este es Uruguay, el Open Digital Lab. Es el primero de varios, pero por ejemplo, ya estuvimos conversando con... Pero ahora, vamos a recordar qué es Open Digital Lab. El Open Digital Lab es una iniciativa que le planteamos en su momento al Ministerio de Industria como un proyecto a llevar adelante. El ministro le gustó la idea, lo operacionalizó a través del LATU y entendió que tenían que sumarse otras organizaciones estatales como la ANI, la UTE y Antel. Ustedes lo definen así, un laboratorio abierto para la validación y adopción de tecnologías y aplicaciones mediante pruebas en un ambiente controlado que simula entornos reales. Exacto. La base es el parque tecnológico de LATU. Es el parque tecnológico de LATU y si mañana alguien quiere probar cómo estaciona un auto solo, tiene un parking como para poder hacerlo, puede pintar con alguna pintura especial, puede poner un sensor, o sea, puede probar en un contexto real controlado. Pero estamos trabajando con la ARU que le interesa el tema de armar algo parecido, se le llamará de otra manera, en Melilla, para la prueba de tecnología relacionada al agro. Pero ya lo anunciamos, fue anunciado hace poquito por Twitter, pero vamos a conversarlo seguramente el 5 de agosto, con Tecnolog, que se está reconstruyendo todo un parque logístico realmente, también como un lab, no es un... es como un laboratorio. Pero imagínense una empresa tecnológica que quiere probar un sensor en una bahía de carga. Perdón, ¿en una bahía de carga? Es un término logístico, es donde... el cuadradito ese que está abierto cuando llega el camión marcha atrás, eso se llama bahía de carga. Aprendimos algo. Bueno, imagínense un sensor que a esa puerta gigantesca se le coloca algo que tiene un escáner, que lee cosas. Imagínense un mini robot que está circulando por un depósito, eso tiene que ser probado en contextos controlados, pero reales. Bueno, imagínense todo eso pudiéndose hacer, pero no es una... eso no lo vamos a hacer nosotros solo los nacionales. Ahí está. Por ejemplo, el Open Digital Lab, por mencionar uno de los casos que aparecieron recién citados, por supuesto pueden utilizarlo empresas creadores e innovadores de acá, de Uruguay, pero también del exterior. Y ahora especialmente. Y la combinación es lo mejor. No, y la combinación es lo mejor. O sea, nosotros nos nutrimos todos, o sea, es como siempre se dice, para innovar hay que viajar, ¿no? O sea, cuando uno viaja, conoce otras cosas, puede ver otras realidades, pero el intercambio multicultural, a nosotros nos enriquece muchísimo tener muchas nacionalidades, como nacionalidades indias, americanas, argentinos, brasileros, colombianos, venezolanos, cubanos, o sea, eso nos enriquece muchísimo. O sea, el intercambio multicultural de poder traer experiencias de otras empresas acá es fantástico. Entonces, ese tipo de cosas, de que venga una empresa china, pruebe cosas en Uruguay, que venga una empresa alemana, pruebe cosas en Uruguay. O sea, y tú me preguntabas sobre el tema de si va a haber algo relacionado a poder apoyar a una empresa. O creo que venía de la audiencia, ¿no? Imaginate que mañana alguien quiere hacer este, el, quiere un autovolador. Eso requiere regulaciones. Pero capaz que a nosotros nos interesa muchísimo probar el autovolador. Imaginemos que una empresa nuestra tiene tecnología para probarlo. Bueno, obviamente va a ser todos los trámites y el trabajo específico de hablar con el gobierno para poder ver de tener esa... Sí, eso venía a propósito de un oyente que quería saber qué tipo de coordinación va a tener una iniciativa como esta que viene del sector privado con las distintas reparticiones del Estado involucradas. ¿No? A ver, la coordinación creo que se vio explícitamente en el lanzamiento, ¿no? O sea, en la primera parte del lanzamiento tuve el honor de poder conversar con el canciller Bustillos y con el ministro Paganini. Nosotros tenemos muchos programas de trabajo en conjunto con el Ministerio de Industria, Energía y Menería. Participamos de la mesa de videojuegos, de la mesa de software, hay una mesa de electrónica y robótica. o sea... Pero, por ejemplo, el oyente consultaba si alguien quiere traer tecnología innovadora ambiental para probarla, etcétera. ¿Cómo se haría? ¿Qué tipo de coordinaciones existirían? Hay explícitamente justo el comentario que iba a hacer es cuando trabajamos en la mesa de electrónica y robótica hay una cantidad de cosas que están relacionadas a reglamentaciones de aduana, posibilidad de incorporar... O sea, el oyente pone el ejemplo de ambiental, pero cuando uno toca algo relacionado por ejemplo a GPS y todo eso, eso ya está todo reglado, ¿no? O sea, hay normativa que está específica, pero bueno, si hay una petición especial se canaliza a través de esas mesas de trabajo que existen entre distintas entidades del gobierno y el sector privado. Eso hoy está institucionalizado, no es algo nuevo, o sea, se hace hace mucho tiempo, nosotros trabajamos activamente en eso. Y voy a otra de las facetas del test de Uruguay. ¿Por qué incluso ustedes promueven que la gente venga a vivir acá? Que tome al Uruguay como sitio de residencia. Porque llegan a eso, si van al sitio web van a encontrar que esa es una de las tantas líneas, ¿no? A ver, ¿cómo lo explico? Así funcionó la creación de un Silicon Valley, así funciona. La gente cuando va a Toronto, que es otro lugar que ha crecido en forma espectacular, es porque también tiene una invitación a vivir y a desarrollarse. Uruguay es un país fantástico para vivir. O sea, creo que he demostrado eso cada vez que viajo. Lo más lindo que tiene Uruguay para mí es, yo siempre digo en broma que tengo 21 kilómetros de gimnasio y puedo correr una rambla fantástica aún con frío como hoy y aún con viento como hoy. Esas cosas no las encontramos en otras partes del mundo, Emiliano. O sea, el otro día conversamos con un amigo y me decía ¿pero hay alguna rambla en Uruguay que tenga esta distancia y que uno pueda disfrutar viendo al mar? No lo hay. Una rambla en otro país. En otro país del mundo. Pero hay alguna otra lugar donde uno pueda estar como en Punta del Este e ir a surfear olas y poder trabajar con una fibra óptica de alta velocidad tampoco hay muchos lugares del mundo que tengan esas maravillas como tenemos nosotros en la costa. Y lo otro importante es como decía recién esa combinación multicultural nos enriquece. O sea, gente que venga con ideas distintas que nos desafíe como cultura como país creo que es importante. O sea, cuando hablamos de innovación nosotros no hablamos solo de innovación tecnológica. También hablamos de innovación social. Por algo Uruguay fue un referente a nivel mundial en innovación social. El primer país del mundo donde la mujer votó. O sea, hay una cantidad de cosas que suceden que en otros países no han sucedido. Sí. Es para quien recorra el sitio web y se encuentre con esa argumentación que ahora Leonardo está desarrollando capaz que hay hasta cierto desconcierto, ¿no? Porque más bien tendemos a pensar en el Uruguay lento, ¿no? Conservador donde cuesta cambiar. ¿Cuántas veces hablamos de eso? Sin embargo, ustedes privilegian, subrayan todo lo otro que ha caracterizado a este país, ¿no? Uruguay es maravilloso. Lo que pasa es que la gente nosotros estamos usemos si querés la analogía del fútbol, ¿no? Nos cuestionamos que no pasamos una fase de la Copa América, nos cuestionamos esas cosas y cuando uno analiza lo que somos desde el punto de vista de tamaño, de contexto, nos tendríamos que sentir maravillados de poder hacer lo que somos. O sea, ser un referente a nivel mundial en fútbol es fantástico, o sea, no es... No es obvio. No es obvio. Es Uruguay donde las cosas suceden. O sea, donde tenemos la suerte de tener dos grandes jugadores de fútbol como Cavani y Suárez, pero también tenemos grandes científicos como fue demostrado en el GACH y tenemos grandes desarrolladores de software como tenemos en varias nuestras empresas. Ustedes ponen el ejemplo de la app Coronavirus. Esa está colocada como una de las referencias en el sitio web. Y además, lo comentó Nicolás Jodal varias veces, fue un trabajo colaborativo, no fue el de una sola empresa. Pero además, eso sucedió porque Uruguay estaba digitalizado. Salió hace poquito un informe de The Economist Unit, hecho con una universidad de Washington, en donde lo que se muestra es que Uruguay es el país más avanzado en poder aplicar medicina personalizada en forma de todo digital. País de América Latina, más avanzado. O sea, a veces nos autoflagelamos muchas veces como diciéndonos, criticándonos a nosotros mismos y a veces no vemos el vaso medio lleno. Bueno, y volvamos al vaso medio vacío. Vuelvo. Corto con esta parte de tanta dulzura, corto, y voy a Ignacio desde la audiencia que pregunta, ¿y la parte de que somos un país carísimo? ¿Carísimo con respecto a qué? ¿Por qué seguimos exportando este... Tanto autobombo no explica por qué seguimos siendo subdesarrollados? Termina yendo el mensaje del oyente. Bueno, ahí ya me mató con la... Nos vamos a poner a filosofar... Nos vamos del tema tecnológico y de negocios y podemos filosofar. Voy a contestar la parte de la pregunta. Uruguay es... Primero es un país que ha demostrado el desarrollo en una cantidad de cosas, pero en particular de punto de vista de caro o barato depende a quién le estamos vendiendo y depende la relación costo-beneficio. Entonces, a veces, ¿por qué nos siguen eligiendo? Porque tenemos alta calidad, tenemos flexibilidad y lo otro es que vivimos en un país serio. O sea, por más que... Pongámosle la etiqueta país caro, si queremos. O sea, yo no estoy de acuerdo, pero pongámosle la etiqueta país caro. Aún siendo un país caro, tenemos una cantidad de, digamos, de cosas beneficiosas y buenas que nos hacen ser elegidos por empresas que quieren desarrollar determinado tipo de tecnología. Hoy Uruguay exporta cerca de mil millones de dólares, de los cuales 700 millones van a los Estados Unidos. Es el mayor comprador de tecnología del mundo. Nos ha elegido a nosotros para que seamos un país que le exportemos. Somos el sector de actividad económica que más exporta a los Estados Unidos. Por algo es. No es porque la etiqueta país caro, país barato va a estar asociado dependiendo de lo que uno entienda. Bueno, pero escucho tus respuestas y no puedo dejar de asociar a eventos organizados por Uruguay 21, ¿no? A los que he asistido, que he escuchado. El discurso se parece. Y entonces, vuelvo sobre la pregunta que aparecía hace un rato. ¿Cómo va a jugar Kuti con esta iniciativa, Test Uruguay, en el contexto de lo que ya existe? ¿De qué manera es una plataforma que va a apoyar lo otro? ¿Va a tener recursos propios? ¿Se va a movilizar? ¿Va a viajar? ¿Esto es simplemente un sitio web? ¿Cómo se traduce en la práctica? Lo vemos enseguida. Test Uruguay, la iniciativa de la Kuti, la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información lanzada la semana pasada. Estamos conversando sobre ella con el presidente de Kuti, Leonardo Loureiro. ¿Sabés qué? Hubo una discusión entre los oyentes sobre tu elogio y tu destaque a la Rambla, a la Rambla de Montevideo, como que se te fue la moto y mencionan otros ejemplos en el mundo. Hagamos la precisión, ¿por dónde iba tu foco? No, lo que digo es, primero, no hay Ramblas tan largas y continuas que no tengan corte. O sea, hay Ramblas como Chicago, Sydney, bueno, tú me has comentado que es larga, pero lo que pasa es que la mayoría tienen como cortes en la propia Rambla que no te permiten circular, o sea, te hacen ir hacia adentro, o sea, salís de la visión y el aprovechamiento de ver el mar. O sea, obviamente, una Rambla, yo también he estado por el Caribe, en las Ramblas que a veces son más pequeñas, ver un mar con esos colores no es lo mismo que ver el nuestro mar, pero yo sigo enamorado mis atardeceres y mis amaneceres y nadie me va a quitar eso. Bueno, pero sigamos, yo preguntaba cómo va a funcionar, ¿no? En la medida que en principio ya existen instituciones dedicadas a este tipo de promoción, en busca, por ejemplo, de inversores, en busca de uruguayos, de extranjeros que vengan a vivir a Uruguay, entonces... A ver, primero, lo que estábamos hablando, O sea, nosotros trabajamos en forma coordinada, con Uruguay 21 es una de las organizaciones que más trabajamos en forma coordinada de hace muchos años. Pre-pandemia teníamos cuatro actividades que hacíamos en conjunto en los Estados Unidos y muchas veces buscamos una más en algún otro país, hoy por definición interna de la Cámara y porque no podemos hacer, no podemos abrir tanto el abanico, donde tenemos forma proactiva acciones en los Estados Unidos, Brasil y China, pero básicamente en el caso de Estados Unidos con Uruguay 21 teníamos cuatro actividades establecidas que íbamos todos los años, tres que eran fijas, que eran eventos y una que era la misión, bueno, el ministro y el presidente se comprometieron en el momento que hubiera algo y nos pudiéramos viajar, lo íbamos a hacer en los Estados Unidos y eso son actividades que muchas veces coordinamos con Uruguay 21. pero no busquemos el protagonismo, o sea, acá nosotros lo que queremos es que las cosas sucedan, o sea, no nos interesa ser el que tira el carro, lo que sí nos interesa es que nos gusta mover el carro, entonces tratamos de mover todo este tipo de iniciativas. Por ejemplo, ¿de qué manera? Pero por ejemplo, hay que tener recursos, nosotros en este momento como Cámara al principio y después los socios que trabajan en los Estados Unidos estamos iniciando todos juntos una campaña de Public Relation en los Estados Unidos para empezar a aparecer como Uruguay en los principales medios informativos de los Estados Unidos. O sea, ustedes están contratando espacios en prensa, en medios de comunicación. Estamos contratando espacios, pero para hablar en plata, o sea, estamos hablando de una inversión de más de 100 mil dólares, o sea, lo hacemos los privados, o sea, eso a veces los recursos presupuestales en el Estado no están, pero además, ¿por qué el Estado invertiría en nosotros y no en otros? Entonces, nosotros estamos haciendo campaña sectorial y hacemos una inversión que la hacen nuestros socios, los que están interesados en el desarrollo del mercado de los Estados Unidos y va a haber unas campañas que, bueno, se lanzó justamente la primera campaña ahora, seguramente salga en esta semana o en la próxima información sobre nosotros en esos lados. Pero también trabajamos mucho con todas las embajadas. Hubieron mensajes los embajadores en el lanzamiento del evento, tenemos conversaciones muy seguido con el embajador Durán en Washington, con el embajador Louris en China y con el embajador Vallés en Brasil. Muchos tipos de actividades que son relacionadas a las actividades específicas que nosotros realizamos como organizaciones. Nosotros socializamos mucho, cuando digo socializamos es compartimos entre las empresas socias de la Cámara distintos tipos de actividades que realizamos en conjunto en Estados Unidos. Y eso es sectorial, es muy difícil que una organización como Uruguay 21 que tiene que ser nacional pueda hacer mucho más foco con nosotros de que nosotros mismos. Y eso es natural, lo que sí hacemos es lo hacemos coordinados y de hecho agradezco públicamente y aprovecho la posibilidad que me da la radio de agradecerle a Uruguay 21 porque muchas de las imágenes que están incorporadas en el video que está colgado en la web son propiedad y cedidas por Uruguay 21 para eso. En esta misma línea de cómo van a trabajar pregunta Carlos desde la audiencia de qué manera se vinculan con creadores que deseen participar y acaso faciliten el registro de inventos. ¿Hay algún foro, grupo de trabajo, forma en la que acceder? Hay varias actividades de esas. Sin ir más lejos, la semana pasada me contactó un empresario que había tenido una idea, la había patentado, estaba relacionado al tema de criptografía que ayer estuviste justo hablando de cosas que me dejaron preocupadas y más preocupado me dejó él que habló que me lo había contado personalmente de cómo funcionaba. Pero bueno, pero justamente un uruguayo que tiene una patente para una nueva forma de criptografía porque no sé si todos saben. Criptografía, aclaremos el concepto. No, criptografía es la forma que permite justamente que un, como hablaba ayer el ingeniero Papaleo, cuando un mensaje va de WhatsApp a otro va encriptado, la encriptación lo hace un algoritmo de criptografía que es la, como si fuera la tecnología, me sale ciencia pero no es una ciencia, bueno, el trabajo que uno realiza para poder hacer. pero sin ir más lejos todo el mundo, los que están trabajando en este sector tecnológico saben que la computación cuántica que también se ha hablado acá en el programa va a romper todos los algoritmos criptográficos actuales. Entonces hay que hacer nuevas formas de criptografía. Bueno, este uruguayo patentó una nueva forma de criptografía y está analizando los mecanismos de cómo llevarlo a la comercialización. El cómo patentar y todo eso está bastante institucionalizado en el país. Así que eso es bastante importante. Y no quería olvidar de decirte algo que me lo preguntaste y no te lo respondí que es el tema cuando preguntabas el tema de regulaciones y si iba a haber coordinaciones. El mismo día que nosotros hicimos el lanzamiento nosotros lo hicimos en la mañana junto con el presidente y la vicepresidente y los ministros presentes en la tarde se lanzó la comisión de futuro que va a liderar el diputado Goñi la comisión bicameral en el parlamento. Exacto. La lanzó la presidenta de la asamblea que es la vicepresidente del país lanzó la comisión de futuro y esa comisión de futuro justamente va a analizar una cantidad de cosas. Bueno, el diputado Goñi me preguntaba sobre lo que habíamos lanzado en la mañana me decía pero van a necesitar reglamentaciones y sí, seguramente alguna haya que hacer. Trabajaremos en conjunto con todos los partidos políticos para analizar qué posibilidades hay de hacer determinado tipo de regulaciones específicas para determinados sectores como el que preguntaba de ambiente como puede ser el tema de patentes o como puede ser otro tipo de actividades. Pregunta también ¿se han trazado objetivos concretos en ciertos plazos? El primer objetivo era el comunicacional y que nos diera un paraguas primero para poder lanzar nuestra iniciativa comunicacional en los Estados Unidos principalmente de public relations o sea de salir en la prensa empezar a generar todo un posicionamiento país, industria y empresas y después empezar a trabajar ya como te comentaba está puesto el Open Digital Lab ya está saliendo operacional estamos trabajando retomando las conversaciones con la Aru y estamos la semana que viene ya conversaciones para lanzar definitivamente el acuerdo con Tecnolog entonces todo ese tipo de cosas ya son cosas específicas y como objetivos es que la campaña comunicacional funcione se concrete y lo mismo que estamos haciendo en Estados Unidos estamos empezando a trabajar para hacerlo en China y en China estamos trabajando en conjunto con la Embajada y con la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional Leonardo Leonardo Loureiro presidente de CUTI la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información gracias por acompañarnos esta mañana suerte entonces gracias a ti en este nuevo camino y un placer estar presencial que a veces cuesta hace meses y meses que no nos veíamos bueno yo tengo las dos vacunas me acabo de hacer un hisopado porque recién llegué de viaje de todos modos por la duda está la mampara esta en el medio exacto un saludo y un saludo de la Mampara imp�e